bueno hoy en vez de seguir recto y para arriba por carretera me voy a meter aquí por la derecha que luego también tengo zona asfaltada pero por cambiar ah 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 que justo he subido esta hacha león bueno ya estamos en octubre y empiezan los meses duros pero bueno, salir prontito y aprovechar lo que es sea posible por si acaso me he cogido la luz por si se me hace muy tarde para por lo menos ver un poco y luego lo poco de carretera que haga que me vean bien bueno, viene subida y me callo a ver, por aquí ah, por aquí bastante bien oye hay bien de barro, eh esta vera de rogo raíteco, eh aña oh, esta la de rogo raíte oh, esta la de rogo raíte no es Mejor de los de abajo, eh. Ves que... A tu tan comparatú. Bueno, bien, va a ir con eso. Está, está donde cuesta mi tira, baña. Y se va a jaquinar, a urrea. Ahora... ...hau da hasta aquí. Itxa eginta, bizik. Kontrolatuk. Niretzat ez da lanea erraza. Uh! Portesta musical. Que llevo ahí. Plong, 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 plong. Ahora, cuando me pare, lo quito. Lo para esta gran cosa. Plong, 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 plong. Y ahora, a salir de la pista principal. En la que normalmente subimos. De primeras. Este camino de aquí, antes molaba más. Aquí, bueno, aquí sí vamos entre los árboles, los eucaliptos. Pero antes, como que estaba más cerrado, no sé. Era diferente. Y tenía otro encanto. Pero bueno. Es lo que hay. No sé si es limpieza de árboles. Quitar los eucaliptos. Que deben ser peligrosos. Porque se incendia muy, muy fácilmente. O no sé. La cuestión es que luego nos echan. A nosotros del monte. No podéis andar por aquí. No podéis andar por allá. Pero bueno. Caminito bastante llevadero. No sé qué. No sé cuánto. Pum. Rampón del 15. No sé qué. No sé cuánto. Venga para arriba. Cuando llegue arriba. Os cuento un chistecito. Pues estos son. Los amigos que van por la calle hablando, no sé qué. Y le dicen uno a otro. Oye. ¿Has visto los nuevos autobuses urbanos de Ibiza? Son chulos, eh. Y el otro agotista. Ahora que hablas de buses. Sabes que mi tío. Ha aprendido solo a conducir autobuses. Y el otro extrañado. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Autodiacta? No. ¿Autobusero? Venga. Es un mal chiste. Pero bueno. Yo ahí lo suelto. Ahora mismo. Estoy como rodeando el monte Urdaburu. El monte Urdaburu. Solo se puede subir andando, eh. El bici es imposible. Qué vistas se abren, eh. Qué maravilla. Bueno, esto que lo veáis. Porque la cámara no sé si está apuntando muy para abajo o cómo. Hoy... Hoy, por camión, para la izquierda. Por si acaso, por si no habéis visto, bueno, da el sol ahí de cara, pero bueno, si se ve por encima de esto, así, izquierda. Estoy retrocediendo porque era por el camino de abajo, derecha. He pillado ese para arriba y como que no me solaba, así que, me suena más esto, espero que tenga suerte, si no, de nuevo media vuelta y corre camino que estoy 100% seguro que llego a donde yo quiero, pues listo, pero la verdad, hace mucho que no había pasado, y aquí parece que han echado piedra de grava para completar el camino, habría unos agujeratos guapos por aquí. Menudo choco tienen estas. Mira, mira. Perro que muerde, no ladra, no, al revés, perro que ladra no muerde. Bueno, no, no sé. Sí, ¿no? Acabo de haber regalado cuchara de palo, venga, vamos, voy a subir. Bueno, esto cada vez que paso, o más cerrado, o más árboles caídos, o no sé, pero bueno, tengo alguna alternativa para no hacer carretera, porque lo que nos gusta es el monte. Toda la bajada que he hecho ha sido por pista, eh. Chimeneas. De hecho, en el barrio de Ereñotu, a la izquierda, en vez de seguir por carretera, un caminito alternativo. Y aquí ya se termina el monte, recto se puede seguir, que están de obras y de más. Y vamos a respetar, ya que no se puede pasar. Y ahora sí, todo carretera. Cuidado. Adelante. A ver si pillo, verdad. Ni de broma. No. 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 el agua se estropea. Proba y mételo tú así en casa.